Buenas tardes, hoy les voy a platicar básicamente de tres marcas. La primera es el gel para cabello extreme, en su versión fijación extrema para hombres. Huela delicioso, esa fue la razón por la que mi hijo lo escogió, porque le gustó mucho el olor. Sin embargo, no lo recomiendo. Queda como una plasta, el gel es demasiado grueso, demasiado viscoso. El cabello queda fijo por más de 24 horas, es como muy agresivo. No nos gustó, no lo recomiendo, no lo vuelvo a comprar. Sin embargo, un gel que había comprado antes del extreme fue de la marca Equate. Este gel me encantó, es un gel muy ligero, sin embargo, fija perfecto todo el día y no es nada agresivo con el cabello. Entonces, como para los niños me encantó, además, es más barato o es de las marcas más económicas en el mercado y la verdad, está de muy buena calidad. Y ahora voy a hacer el comparativo entre Caprice y Equate. Normalmente yo me caso con una marca, porque mi cuero cabelludo es muy delicado. Entonces, para lo que es el spray, pues siempre procuraba yo usar el Caprice, ¿no? Ese me caía bien y la verdad no andaba yo experimentando. Sin embargo, esta última vez que fui al super me pareció abismal la diferencia de precios. Mientras, por ejemplo, el Caprice está en 43 pesos, el Equate está en 26. Entonces dije, bueno, pues le voy a dar la oportunidad al Equate, ya probé el gel y me gustó, ¿no? Y compré el Equate. Lo probé, la verdad está, digo, no tiene el olor que tiene el Caprice, que finalmente el olor se desvanece a los segundos de aplicación. Pero la verdad es muy buen fijador, sí me gusta, no es agresivo con el cabello y no me cayó mal al cuero cabelludo. Y además de eso, pues es casi 20 pesos más barato que el otro, ¿no? Entonces, la verdad, recomiendo la marca Equate. Gracias. Gracias.